¡Da igual! ¡Bien! ¡Hare que paga! ¡Bueno, ¿qué has hecho? ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Vipro! ¡Arriba! ¡Cambio de flechas! ¡Piedra sónica! ¡Incredí! ¡Te abär! ¡Imagra! ¡Hare que paga! ¡Suscríbete! ¡Ah, ah! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ata, corazón! ¡Corazán! ¡Corazán! ¡Fájate de fuego! ¡Vamos a ver dentro! ¡Ríndeme! ¡Ríndeme! ¡Apensando! ¡Inclínate ante mí! ¡Ríndeme! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cambiando! ¡Arriba! ¡Alta! ¡Inclínate! ¡Inclínate ante mí! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Auca! ¡Por acá! ¡Auca! ¡Buenos golpes también, hermano! ¡Por acá! 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 ¡Auca! 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 ¿Qué sufrir? ¡Por acá! ¡A la boca! ¿Te atreves a juzgarme? Tú, que por tu cobardía has dejado reinos enteros en la ruina, hermana.